Volvo está pasando, ya está haciendo la transición, porque para 2025 todos sus vehículos van a ser o eléctricos, totalmente eléctricos, o híbridos, porque ellos están comprometidos con la agenda 2030, donde ya no va a haber carros de gasolina, motores de combustión interna, o sea, carros de gasolina. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Octubre? No, pues sí, son 90 días, y luego ya noviembre diciembre, ya, 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 hay que empezar a planear las posadas de una vez. Bueno, es que... Oye, hay gente que ya se está preparando para el grito de la independencia, y estamos a julio. Pues ya, es que sí, yo por ejemplo la posada de ahí de mi casa, ponme a cojo con Juanca y con Yamil y con Charlie. ¿Ya de una vez? Me toma seis meses. Hombre. Sí, sí, sí. Ni que fuera carnaval. Pues es que, no, no, nada más llevamos unos tacos, pero ponerse de acuerdo a ver quién va a llevar qué, es una tarea titánica. Oye, José. ¿Qué pasó? Te tengo muy buenas noticias. ¿Por qué? En cuanto a vehículos eléctricos. ¿Por qué? ¿Mas a regalar uno? Pues casi, fíjate que casi, Volvo se enteró que por algún motivo yo andaba a pie, lo que pasa es que metí mi carro a arreglar, lo metí al servicio, que le arreglaron ahí unas cosas, y pues me quedé a pata. Sí. Entonces, le dije a Lisette, tú me prestas tu camioneta y Lisette que le pidiera un carro a su papá, porque su papá tiene un carro de más. Ajá. En eso estábamos cuando me contactan de Volvo y me dicen, oye Juan, pues no dan zapata, te vamos a prestar un carro. ¿Así nada más? Porque dijiste voy a andar a pie, dijo Volvo, vamos a ayudar a esta pobre alma. Exactamente. Y ya te dieron un carro. Me prestaron un... Te prestaron un carro. Un vehículo, pero no creas que cualquier carro así nomás, no, no, no. Me prestaron una, hice 40, una camioneta eléctrica increíble. Ajá. No gasta nada de gasolina, no tiene gasolina, es de pilas. Tengo desde ayer con ella y no la he recargado, o sea, la batería le dura creo que 380, casi 400 kilómetros, aunque en el manualito dice 400 y tantos, pero entre el aire acondicionado, las luces, el estereo y todo, pues yo le calculo 380 kilómetros. Órale. Y, bueno, Volvo está pasando, ya está haciendo la transición, porque para 2025 todos sus vehículos van a ser o eléctricos, totalmente eléctricos, o híbridos, porque ellos están comprometidos con la agenda 2030, donde ya no va a haber... Carros de gasolina. Motores de combustión interna, o sea, carros de gasolina. 2025 dejan de fabricar autos de gasolina al 100%. Volvo sí, ahorita tienen carros eléctricos y uno que otro híbrido, pero van a ser full electric ya totalmente. Bueno, entonces, este, pues ya andaba yo muy contento en la... Ando muy contento en la camionetita de Volvo, y dije, bueno, ¿cuánto cuesta? Porque también les dije, la verdad es que si me la estás prestando con la intención de que te la compre, pues no tengo yo dos millones de pesos. ¿Y quién te dijo que vale dos millones de pesos? Bueno, y dije, tampoco tengo un millón de pesos. ¿Y quién te dijo que vale un millón de pesos? Pues, ¿cuánto cuesta, Juan? ¿Cuánto crees? ¿Por cuánto crees que puedes tener un Volvo EX30? ¿Como el que estás manejando? Un poquito más chiquito, más... está... A ver, está más padre. Pues, ¿800 mil pesos, 900 mil pesos? Menos. Todavía menos. Menos. ¿Cuánto crees? No, pues, ¿qué? ¿700? Menos. ¿600? ¿689, 900 mil pesos. ¡Órale! Y aparte, le dije, no, pues, tampoco los tengo. No, pues, eso te sale cualquier carro en estos momentos del año. Sí, pero cualquier carro no te da hasta 36 meses sin intereses. ¡Órale! Y ahorita tienen en algunos 24, en otros 36. La verdad es que búsquenlos. Les voy a... Si me mandan un WhatsApp, les comparto el contacto de Francisco Petris, que es la persona que me está haciendo el favor de atenderme ahí en Volvo, tienen ocho años de garantía, ocho años de garantía. Y los servicios, pues, olvídate, un tema por lo que yo metí mi carro, el servicio. ¿Sabes cuánto me va a costar el servicio de mi carro? ¿Cuánto? Si todo sale bien y me consiguen un descuento, probablemente 15, 17 mil pesos. ¿El servicio, Juan? Sí, es que es muy caro porque todo es alemán, pero, este, acá, pues, no hay bujías, no hay bomba de agua, no hay aceite, no hay bomba de aceite, no, o sea, llantas y balatas, pues, sí, de todas maneras se los cambias al otro carro. Pero el servicio de este carro, el primer servicio es a los dos años, y lo único que hacen es echarle tantito líquido a Limpia Parabrisas, porque no hay más que hacerle y, obviamente, pues, es gratis. ¡Órale! Entonces, la verdad es que si quieren probar uno de estos vehículos eléctricos, busquen a la gente de Volvo Suecia Car Culiacán. Son muy, muy amables, tienen vehículos ahí en exhibición y tienen todo, o sea, trae Google Assistant, trae, este, un sistema de sonido Harman Kardon, tienen todo lo que se te puede ocurrir y es muy, muy seguro. Ayer que me estaba echando en reversa, de repente se frenó solo y era porque dentro de tres segundos iba a pasar una persona. No sé cómo la detectó, pero dije, ¿qué le pasa a esto? Y después de tres segundos vi que pasó a una persona por, la vi por el retrovisor y, bueno, pues, quién sabe qué hubiera pasado si, digo, iba muy despacito, pero de todas maneras se frenó, se frenó solo. Bueno, les voy a dar mi WhatsApp, es el 6677967719. Por favor, mándenme un WhatsApp y yo con mucho gusto les comparto la información. Los vehículos eléctricos llegaron para quedarse, definitivamente llegaron para quedarse. Esta no es la única marca de vehículos eléctricos en México, pero yo creo que sí es la más nice que puede ser por este precio. Pero así andan todos los vehículos eléctricos, ¿no, Juan? Más o menos en ese precio. No, o sea, ya ahorita están bajando un poquito el precio, pero por 689 mil pesos... Te llevas una Volvo. Te llevas una Volvo, exactamente. Entonces, vale la pena ir, conocerlo, hacer la prueba de manejo. Les van a resolver todas sus dudas. Yo a lo mejor hago alguna colaboración con ellos, hacemos algún video explicando exactamente cómo funciona y qué tiene cada uno de estos carritos. Pero por lo pronto lo que sí les puedo decir es que es un vehículo súper confortable, súper silencioso. Peligrosamente rápido. Peligrosamente rápido. O sea, tocas el acelerador y sales. ¿Disparado? Sí. Muy, muy rápido. ¿No se arrana, como dicen? No, 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 no. Le picas el acelerador y viaja literal a la velocidad de la luz. Oye, Juan, pero, por ejemplo, ¿sí puedes viajar en carretera sin ningún problema? Culiacán, Mazatlán, Culiacán, los Mochis, y no se te acaban la batería. Sí, claro, pues es que ¿cuántos kilómetros hay de aquí a Mochis? Son 200. No, hombre, claro que llegas perfectamente. A Mazatlán llegas, por supuesto. Y tienes que recargar allá. Bueno, sí, traes tu enchufito y ahí lo conectas. Ok. Cuando compras el vehículo, te instalan un cargador, digamos, rápido, en la cuchara de tu casa, pero después te dan tu cargador de viaje. Portatil. Que traes ahí en la cajuela, y en cualquier lado que llegas, te conectas así el enchufe. Como si fuera celular. Como si fuera un celular. Tarda un poquito en cargarse, porque el otro lo hace muy rápido, pero olvídate, o sea, dejas de poner gasolina. Saca tú la cuenta de cuánto le pones de gasolina. Una madre de familia, que por lo regular, aparte de ser madre de familia, es, pues, chofer. ¿Por qué? Pues porque en la mañana va a dejar los niños a la escuela. En la tarde va a llevarlos al fútbol, y al ballet, y a no sé dónde, y luego se regresa por la comida, y luego va a la tintorería, y luego va a su cena esta del miércolito, y ahí se la pasa por toda la ciudad, recorrería 400 kilómetros por semana, sin una gota de gasolina. Wow. Sí, conviene. Y además no estás contaminando. Te ahorras los servicios, te ahorras la gasolina, te digo, los vehículos eléctricos llegaron para quedarse. Les voy a dar otra vez mi WhatsApp. Adelante. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Yo les comparto con mucho gusto. El contacto de Volvo Suecia Car Culiacán, que les digo, me han atendido muy bien. Si usted está pensando en comprar un auto eléctrico, por favor, de verdad, les recomiendo muchísimo que vaya primero que nada a esta agencia. Muy bien. Pues es un gusto escucharte, Juan. Muchísimas gracias, José. A ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Este fue mi miércoles, como que un poquito de comercial, pero la verdad es que... Vamos, está muy interesante. Es un tema muy, muy interesante. Sí. Y nosotros construyendo refinerías, Juan. Tú no... Yo no me quería meter en ese tema, pero... Deja tú construyendo una y comprando otra que ya no servía para nada. Eso es cosa del pasado. El futuro... Ricardo Anaya tenía razón, Juan. Bueno, no sé si Ricardo Anaya tenía razón, pero el adquirir estas refinerías fue un error garrafal. Y además teniendo la fuente, el... ¿Cómo se llama esto? Ay, se me fue. El campo de litio más grande del planeta lo tenemos nosotros. En lugar de hacer este litio, baterías para vendérselas a estos cuates. Ay, no, vamos a comprar una refinería. ¿Para qué? Los dinosaurios, nos vamos a pasear en un dinosaurio. ¡Vámonos, Bartlett! Gracias, Juan. Gracias, José. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información que ese con nosotros. No le capen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.